¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ombia!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Listos!!! He vuelto... os he echado mucho de menos Es que Javi tiene muchos fans en China que siempre me están preguntando ¡Oh cuando vuelve! ¿Cuando va a salir en el próximo vídeo o tal? Así que... aquí le tenéis Tengo más seguidores en el Weibo que en el Twitter y no entiendo nada Porque te queremos mucho Gato está ahí... vale, entonces... Pues creo que entre todos los vídeos que hemos hecho, el que más ha triunfado ha sido el de cómo entender a los españoles hablando en inglés. ¡Ooooh dentro vídeo! Por ejemplo, Spiderman, Spiderman, Smartphone, Smartphone, Spain, Spain, Tomorrow, Tomorrow, Rabbit, Rabbit. Así que Yu un día dijo, si este vídeo llega a tener 10.000 visitas en YouTube, vamos a hacer la segunda parte. Que es cómo entender a los chinos hablando en español. Vamos a intentar explicar un poco por qué los chinos tenemos ciertos problemas al hablar el español. Y también vamos a intentar ayudar a los chinos que estáis estudiando español a mejorar un poco vuestra pronunciación. Primero, la R. La R yo creo que es como lo más característico sobre el acento chino en español. Y muchas veces los españoles nos reímos de cómo los chinos no pueden pronunciar la R y lo pronuncian como una L. Hasta Karim Benzema hizo un chiste de eso. Me han dicho que abra un poco el repertorio de chistes para hacerlo más internacional. Así que voy a probar. Va un español, se encuentra un chino. Espera, ¿cómo era? Va un español, se encuentra un chino y dice el español hola y el chino las dos y media. Era un saludo y lo dicen ahora como el chino. Esto nos pasa porque en nuestro idioma no existe este sonido. Por eso al aprenderlo pues a algunos les cuesta un poquito más. A mí me ha pasado al estar en China que me he encontrado que el sonido de la R en chino tampoco soy capaz de decirlo bien. Un ejemplo. Esa página es la mejor. Todo nuestro apoyo para vosotros. Por eso hay mucha gente que me está preguntando también cómo puedo pronunciar mejor la R. ¿Hay algún secreto? ¿Hay alguna clave? Pues la clave es practicar. Tú intenta decir la R con un par. Por ejemplo, en el principio puedes empezar con tr o con tr, como poner otro sonido delante de la R para arrancar la lengua, ¿no? Arrancar con un par. Y luego vas practicando y llega un momento que ya no hace falta arrancar, puedes pronunciarlo directamente. Pero la clave es practicarlo todo el rato. No tengas miedo, es siempre una cuestión de practicar y te saldrá, estamos seguros. La P y la B. La T y la D. Y la C y la G. Si no has estado mucho con un chino igual no te has dado cuenta. Pero yo con Yu sí que me ha pasado que muchas veces confunde la pronunciación, el sonido de algunas de estas letras. En el chino o en el inglés, pues la diferencia entre la P y la B es bastante. Como por ejemplo, bark y park. Cuando es P hay un P muy evidente, muy obvio. En español la diferencia no es tan grande. Como por ejemplo, parque y barco suena, pues muy parecido. Quizás para un español ve la diferencia muy claramente, pero para un extranjero puede confundir cómo suenan esas cosas. Otro ejemplo es que a veces me pasa con Yu que yo digo, jopetis. Y ella dice, josevilla. Como tengo este chip de la P y la B, entonces lo puedo relacionar e inventar un chiste con eso. Pero para un español a lo mejor no se le ocurre un chiste así. Y lo mismo pasa cuando intento enseñar chino a un español. Por ejemplo, sí o correcto en chino se dice tui. Él piensa que se escribe con T totalmente. Claro, pero en realidad es con T porque cuando es con T es tui. Hay un tui ahí también. Lo que se aprende con Math4u. Hablar siempre en infinitivo. Esto suele pasar a los chinos que no han estudiado español oficialmente. Es normal que les pase eso porque es que en el chino no hay conjugación en los verbos. Siempre se usa el verbo en infinitivo y ya está. Yo ayer iré al gimnasio. La gente siempre dice que aprender chino es dificilísimo. Pero en este aspecto, lo de los verbos y conjugaciones y tiempos, pues es facilísimo porque solo se usa el infinitivo. Así que si quieres aprender chino, pues aquí tienes una razón más. Y para los que estáis estudiando español, la conjugación no tiene ningún atajo. Es aprenderse de memoria y practicar mucho y ya está. Además, conjugar mal no puede ser una excusa para no practicar español. Es al revés. Debería practicar más para conjugar mejor. Decir sí a todo. Es porque somos muy majos. Justo por eso estoy con él. Porque cuando lanzó la pregunta no me enteré y le dije que sí. Toma. Esto pasa cuando te dicen algo y no lo has entendido perfectamente, pero crees que has pillado el concepto y dices que sí. También a los españoles, cuando alguien nos dice algo en inglés, a veces decimos como, oh yeah, yeah, aunque no lo hemos entendido perfectamente. Es que muchas veces tu boca va más rápido que tu cerebro porque tu cerebro todavía está procesando, pero tu boca ya ha abierto, ya está diciendo que sí, aunque en realidad no estás muy seguro si has entendido o no. Hay una técnica de supervivencia en otros países muy divertida que se trata de repetir las dos últimas palabras de lo que te han dicho y luego decir que sí, que sí, que sí. Por ejemplo, ¿te gusta la carne poco hecha? Poco hecha, sí. ¿Te vendrías a mi casa esta noche? ¿Esta noche? Sí, sí, sí. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Si tienes alguna anécdota, alguna historia muy divertida relacionada con acentos o con tus amigos chinos, por favor cuéntanosla aquí en los comentarios. Pues yo tengo una. Otro día al abrir la puerta de casa se escapó el gato, entonces yo me fui corriendo detrás de él en el pasillo gritando ¡No te corras, no te corras! Eso no es exactamente así. ¿Ah, no? Hay más de Misty Eye. Y hay más y más para ti. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! 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 ¡Chao!